Buenas tardes queridos amigos, bienvenido al programa Los Decanos. Aquí una semana más, después de Semana Santa, vamos a hablar de mayores, de nuestros mayores. Vamos a hablar concretamente de la asociación pro tradiciones malagueñas La Coracha, también de un personaje malagueño muy importante en la poesía que es José Antonio Párraga Riva y vamos a hablar de la presencia de la mujer con mantilla en las procesiones malagueñas. Así que vamos a empezar y vamos a seguirnos. Ortopedia Rico Nestares patrocina este programa. Bueno, lo dicho, estamos aquí para hablar de la asociación pro tradiciones malagueñas La Coracha y qué mejor que hablar con su representante. Esta tarde tenemos con nosotros a Isabel López Mayorga, una mujer muy conocida en Málaga, que se merece ese homenaje a los mayores, aunque ella no es tan mayor, por eso no me la ha traído todavía. Buenas tardes Isabel. Buenas tardes Manolo, gracias por eso de mayor, pero no importa. Vicepresidenta de La Coracha. ¿Y cómo se lleva eso, hija? Bueno, con muchísimo cariño. Muy bien, la verdad que muy a gusto. No veáis el curro que os estáis pegando, ¿eh? Un poquito, pero lo merece. Lo merece, ¿verdad? Lo merece, sí. Te acompaña el secretario. Secretario. Can Antonio. Mateo Benítez. Mateo Benítez. Un hombre conocido en la cofradía de Málaga, porque yo siempre te he visto relacionado con la cofradía. Sí, 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 desde hace bastantes años y, bueno, en diferentes etapas y en diferentes lugares y con diferentes responsabilidades. ¿Y cómo se llevó la Semana Santa? Bueno, para ti, ¿qué es la Semana Santa? A tope, a tope. La Semana Santa es lo que digo yo, que como coinciden todas en el mismo sitio, es muy difícil que puedas ver otra, porque yo no me pierdo esta. La de Málaga no me la pierdo. Claro. Eso desde luego y desde hace muchísimos años. Y es pues una celebración a tope. A tope y viviéndola muy bien. Yo soy de los verdes de la Mojía y yo no puedo ir un viernes a ver el Cristo, el sepulcro, porque no puedo perderme la inspiración. Es que el tema es que tenemos unas procesiones que coinciden, unas coincidencias. Unas dualidades, efectivamente. Todas partes. Pero vamos que, donde estemos, estamos viendo Semana Santa. Eso sí. Y si es posible, la nuestra, la primera. Isabel, cuéntame, qué éxito lo de Diana Navarro, ¿verdad? Un éxito. La verdad que no podíamos nosotros imaginar que ese teatro iba a estar totalmente lleno. Pero siempre ha estado. Y bueno, la parte alta siempre cuesta más trabajo, ¿no? Y la verdad, bueno, que estaba todo a tope. Y qué bien estuvo Diana. Faltándonos entradas, Diana estuvo, bueno, excepcional. De qué forma, qué cercanía, qué forma de interpretar. Y qué sinceridad, y qué humanidad. Ese peón tan bonito, tan cercano, tan humano. La verdad que, bueno, no... Desprende humanidad, Diana. Sí, sí, se merece. Yo creo que, no sé si lo podemos... Tenemos imágenes ya grabadas por ahí de ella. Yo creo que podríamos empezar, podríamos empezar este programa, digamos, lo podríamos empezar con su magistral interpretación del romance de Zamarrilla, me parece que era, ¿no? Bueno, hizo todo lo que hizo, hizo magistralmente, ¿no? Pero como lo podemos poner en los 20 minutos, porque no tenemos tanto tiempo. Pero podríamos empezar, ¿sí? Vamos a escuchar a Diana Navarro. La verdad que no es un hombre, ¿no? Era esa marrilla un bandolero, al que la justicia perseguía, malagra el puerto marinero, donde a por cariño iba y venía. Dicen que una noche azul de amargura, le pusieron ceco en el perché, y fue su amparo y fuerte. El manto veía la amargura y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color, poniendo dulce roja y desamarrilla. La verdad que no es un hombre, no es un hombre, no es un hombre, no es un hombre. ¡Viva! ¡Viva! Lleva del color bronceado, deja que ponga esta rosa junto al puñal que ha clavado tu amargura. ¡Ay, dolorosa! Y la verdad es que yo me gustaría que nos pusieran esas imágenes que tenemos, porque la coraza no solamente hace la exaltación de las mantillas, hace también muchas cosas. Vamos a ver una pequeña muestra, que yo he recopilado de fotos, vamos a ver si tú me vas explicando lo que es, y si no te acuerdas tú. Esto es, pues mira, eso es una reunión de familia, después de una actuación de tu coro allí. Sí, yo estaba por ahí también. Eso fue una entrega de premios. ¿Esto es la ofrenda a la Virgen de la Victoria? La ofrenda de la Virgen de la Victoria, este año pasó, me parece, o es la anterior. Pero eso no tenía que ver, el año no importa, lo importante es... Sí, bueno, la ofrenda de flores es una cosa muy importante de la coracha. Claro, pero mira, mira, hay Maica Lombana. Maica es guapa. Ya nos ponemos a trabajar casi, vamos. La presencia, son todas personas mayores, la mayoría, ¿verdad? Claro, la mayoría son, sí, son todas... La integración de... Ahí se ve que ser mayor no significa estar inactivo. No, no, que todo lo contrario. Mira, mira, mira qué remillete. Qué buena foto hago, ¿verdad? La verdad es que sí, que eres, bueno, una artista. Es que no tengo abuela. Mira, ahí tenemos a gente conocidísima de Ciudad Jardín. Tú participas toda Málaga, ¿eh? A esas ofrendas, ¿eh? Eso es lo bueno que tiene, que todo el que quiera participar solamente tiene que decir, ahí estaremos a la hora que se diga, ¿no? Y todo el que quiera participar, encantadísimo. Ese trocito que... Ahí está mi amiga Lola Vargas. Mi amiga Lola Vargas. ¿Eh? Y tu hermana. Sí, Merche. Y su madre, me parece que su madre... No, 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 no es su madre, ¿no? Ahí estás tú, con tu coro. Y esto es bueno, haciendo la recopilación de todo el que pueda venir a cantar, porque la fecha es mala, es a final del verano y, bueno, pero todo el que quiera venir a cantar... Y cómo se pone la Plaza del Obispo, ¿eh? Maravilloso, la verdad es que sí, cada vez mejor, además... Antonio, ¿tú has bailado alguna vez? ¿No has bailado, no? ¿Te falta? Bailaba, bailaba. Llena de gente, mira, mira. Mira, mira cómo está la Plaza del Obispo. Es una manifestación de popularidad, de la coracha, de amor a la Virgen. Mira, mira, esa ofrenda de mantilla, ¿eh? De blanco, ahí con la de esto. Y ahora estamos en la zambomba última. Bueno, es un recital de villancicos. Sí. Que se hizo, bueno, previo a la Nochebuena. Este es nuestro amigo Pepe Cobo. Y nosotros, como tú sabes, tradicionalmente, que ya vinimos también aquí una vez, pues todos los años regalamos una zambomba a la persona que tenga interés por la fiesta. Y esto ya en el Cervantes. Esto es en el Cervantes, sí, sí. En el último pregón, en el pregón de la mantilla de Diana Navarro. Y ahí vamos a ver a Diogo Gómez, mira. Con Conchi, claro, a Saetera. Y Lucía, y su marido, el marido de... Y Juan García. Y ahí tenemos un ramillete de mujeres. Guatísimas. Y eso es lo importante, fomentar la tradición malagueña, que para eso se creó la... Mucha gente ha comentado que por qué mantilla blanca en esas fechas. Ahí está la ofrenda a la Virgen de María de la O. La de María de la O. Pues la verdad que cantarle en el último momento ese ángelus antes de que saliera a la calle fue muy emotivo. Sí, ¿no? Muy bonito. Ahí está visitando la coracha a lo que es la... Sí, subieron a ver todo lo que es el preparativo y todo lo que es... Todos los enseres de la confradía. La entrega de los premios de la... Eso fueron los... Los Belenes. La entrega de los Belenes, en la coracha. En la coracha, sí. En la asociación. Es que ya sabes que he procurado sacar un poquito... Bueno, así un ramillete, sí. Un poquito de cada cosa. Ahí dando la nota de cante, como siempre. Yo dando el cante en todos lados. Pero bueno, sí, cantamos un poquito. Canciones... Canciones dedicadas a la coracha. Sí. No, creo que estamos terminando ya, me parece. Ah, no, esto es la... Esto es la presentación del cartel en el ayuntamiento. Sí, esto ya es la... Muy bonito con Mariluz, que también fue la que lo presentó. Y los tres tenores. Los tres tenores, que estuvieron, bueno, estupendo. Abrieron... Teatro... El acto de una manera, vaya, se quedaron con todo el público. La joven orquesta. La joven orquesta, qué niño, qué virtuoso. La verdad que fue una tarde mágica, ¿eh? Ahí está, Diana. Y aquí qué guapa. Diana. Guapísima, radiante. La pillé en ese pose mía, que siempre procuro de utilizar un espejo para que se vean dos veces. Sácate ahí a dos dianas. Hay dos dianas. Súper elegante, súper elegante. Esa mantilla con ese aire colocada. Ahí está Guillermo López, un joven intérprete. De la joven orquesta. De la joven orquesta, sí. Y ahí está la florera de mi calle. La que es de la... Bueno, ya tenemos ahí. Ahora estamos nosotros. Ahí estamos. Ahí estamos. Oye, la verdad, Antonio, ¿cómo te sientes en La Coracha? Llevas poco tiempo. Muy poco. Muy poco. Yo la conocía de hace ya años. Y conocía las actividades y a todo lo que se dedica. Perdona, tenemos un teléfono, si quieres ponerlo, por si alguien quiere llamar, para felicitar a La Coracha, porque sería interesante tenerla, por si alguien quiere dar un toque de llamada. O a lo mejor para criticar, o pueden criticar. Todo, todo. La crítica también... El libro del directo viene así. Pero es que eso debe ser así, claro. Pero yo lo único que digo es que pocas cosas se pueden criticar de La Coracha. Bueno. Hay cosas. Manolo, mira, yo llevo muy poco tiempo. Y la verdad es que, pues bueno, que cada uno y cada una o cada grupo actúa a su modo y a su estilo. El que lo hace cree que lo está haciendo bien, pero a lo mejor, a ojos de terceras personas, puede que no. Y tenemos que admitir los fallos que se puedan suceder y las cosas, pues bueno, cuando se hace por un motivo y te critican y te dicen que lo puedes hacer mejor y tal, eso tiene que servir como acicate para una próxima. Y, pues claro, como no somos perfectos, podemos tener un pequeño olvido, un pequeño, no sé, un enfoque diferente. Y si alguien llega y te dice, mira, ¿por qué no seas así? Es posible que lleve razón. Es posible, no siempre, ¿no? No siempre. La gente también... Se tienen que recoger las ideas. Hay que decirlo todo, hay que decirlo todo. Lo oyes, lo oyes. Es lo bueno. Por ahí bien. Y en mi caso, pues llevo poquísimo tiempo sustituyendo además a Isabel. Ah, sí. Sí, porque Isabel en la nueva directiva va como vicepresidenta y secretaria, cosa que no puede ser. Ah. Cosa que no puede ser. Nos hemos dado cuenta hace relativamente poco. Aparte de que la secretaría es que es un trabajo... Aparte de que sí, hay que llevarlo... Yo fui secretario en mi cofradía durante cuatro, seis, cerca de los ocho años. Y entonces conozco un poquito el tema. Claro, no, no. Y lo lógico es que el secretario da acta de lo que se dice, lo que se hace y puede tener influencia y no puede tener una doble función porque él, de alguna manera, es notario. No, no, no. Es bien parcial totalmente. Claro. Bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes y muchísimas gracias por llamar. Ha sido muy rápida. O muy rápido. Dígame. Un poquito más volumen, pues no se escucha nada, ¿eh? Hola. ¿Oiga? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, me parece que es milagro. Soy yo milagro, sí. Soy milagro. Milagro. Una de las fundadoras. Que no la pude ver, que no la pude ver el día de la mantilla porque no salí de donde estaba. No, no, pero estaba en el Cervantes. Sí, 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 ya. Se dio la vida desde allí. No pude salir a verla porque estaba atrás. Porque además hablé con, vamos, sus amigos también. Tú estaba que no sabías dónde poner. Los submarinistas yo tenía que estar controlándolo. Estaba controlándolo todo. Sí. Y bueno, la verdad que sí que la vi me dio muchísima alegría. Oye, milagro. Gracias. No te esperaba. ¿Dónde estás? Pues sí, estoy aquí en la reunión de la residencia. Ah, sí. Pero vamos, mi coracha como fundadora que soy, yo y mi tía, ¿comprende? Sí. Pues ya ve, cuando veo algo de la coracha se me tratan las lágrimas, ¿comprende? Ya ve. Pues oye, no me deprimas, milagro, que esto es para sentirse orgulloso, ¿vale? Ya comprendo, yo. Que esto es para sentirse orgulloso. Y veo a Chávez y vamos, me da una cosa en lo que sé, vamos. Milagro, a ver si una tarde quedamos para ahí, nos vemos todos juntos allí. Es que ya puede salir poco, tiene que ser que va a ser para ella. ¿Por qué era el CERD? Pero que... Porque el centro de la ciudad de la ciudad se ve aquí, porque a mí me ha mirado las últimas filas y porque no había más, si no, me vas a ir. No, hombre, no, no. Me iba con el carrito. Es que ella iba con su... Ah, con un carrito, claro. En un carrito hay que ver la movilidad en el Cervantes por si hay que desarrollarlo. No, yo iba en el carrito. Yo iba andando. Ah, pues ya ves, pensábamos que íbamos en el carrito. Y ella siempre va con un carrito. Bueno, lo que sí te digo, milagro, que un día, si te hace falta, yo te recojo la residencia y te llevo la coracha para que allí nos tomemos aquellas meriendas tan bonitas y tan buenas que ella traía sus boquerones en vinagre tan buenos que hacían pues Milagro, gracias por llamar y mi almendra y los bombones y los bombones pues muchas gracias Milagro oye y enhorabuena por aquella idea que tuviste en su día tu tía María Luisa a la que recordaremos siempre y a ti y a todos los que estuviste en aquella primera bueno Milagro un beso muy fuerte un beso, bonita venga, hasta luego la verdad es que el papel somos herederos de cosas que hicieron anteriormente claro, claro entonces ella y yo, vamos, siempre va con su carrito y dijimos, donde la arriba en un palco, no y bueno, a ver de qué manera y se estuvo viendo pero ya no sé yo cómo quedó la cosa pero vamos, ella lo según ella dice que estuvo en la última fila la verdad es que no es el caso de ella de Milagro solo hemos tenido problemas lo que yo no me imaginaba para colocar personas en la fila yo tuve problemas yo tuve problemas yo tuve problemas porque me tocó delante una mujer que no era una mujer que yo era un autobús eso ya se escapa y yo no veía eso ya se escapa de quien asigne los puestos y detrás mía estaba Lola Nava la presidenta de la de la de la de la Malagueta de la Malagueta y claro cuando yo hacía así para evitar a la mujer que tenía delante pues ella también no podía ver porque ella estaba utilizando el mismo espacio que yo cogía en definitiva usted ya tú sabes me fui al Procenio tú estabas perfecto yo estaba utilizado a moverme es verdad que me diste y la sapa estaba autorizado a moverte vaya y me pero si si hubiera tenido que quedarme allí pues no hubiera visto a Bena nada es verdad es el problema del patio de butacas el patio de butacas tiene ese problema el patio de butacas es particular es particular sí vale porque yo no sé si es que se hizo en otros bueno se hizo en unos tiempos donde los hombres y las mujeres éramos más chiquititos tú sabes que hemos aparte con las mantillas puestas ya mueren y si te encuentras una mantilla en los delante entonces ya por eso tuviste muy buena idea poner las mantillas en los palcos claro es que era la única forma que delante la visibilidad fuera medianamente buena tú pones el patio de butacas me parece que había muy pocas muy pocas mantillas y por el protocolo pero eso tiene que ir debería de ir a las esquinas totales sí 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 para que no porque es que una mantilla una mantilla delante de alguien le anula la visibilidad y tú imagínate que estás viendo estás viendo tenemos otra llamada pero si estás viendo una Diana Navarro te gusta verla y no escucharla solo tenemos la llamada buenas tardes y gracias por llamar adelante buenas tardes buenas tardes buenas tardes don Manuel don Manuel gracias por decirme don pero don sindín lo conozco de los niños de calle Malpica soy congregante de la agrupación de cojodería de venga hombre muy bien encantado de saludarte y aparte soy soy portador de trueno del chiquito del chiquito de nuestro chiquito parcelero gracias por llamar ¿qué nos querías decir? yo me creé en calle Esquilaste hombre ya ves parcelero toda la vida y de toda la vida de toda la vida yo quisiera bueno yo llamo Manuel porque yo vivo aquí en la Cruz Verde entonces a la presidenta de la Conaza quisiera preguntarle cómo no podía ser socio yo y mi mujer de esta gran gran labor que está haciendo la Conaza por Malga por la Semana Santa y por la lo que es la tradición a la a la mantilla a la mantilla de Semana Santa y yo yo como frade aparte he estado mucho de la ley sacando mis clitos de mena y me 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 considero me considero aparte del antiguo de Malga de conguidero con frade hasta la merla hasta la merla entonces quisiera que esta señora Isabel encantado de lograr lo que sea por teléfono que me dijera como puedo hacer para hacerme yo y mi mujer socio de la colacha pues mira te lo van a decir a todos muchas gracias por llamar y te lo va a decir nada más que cuelgue el teléfono ¿vale? nos escucha por la tele ¿verdad? nos escuchará por la tele pues Isabel gracias buenas tardes yo también perchelera y le digo bueno por unión de nuestros barrios somos percheleros todos por una parte por otra yo creo que bueno Málaga es perchel un barrio bueno también grande pero entre vitorianos trinitarios y percheleros bueno y paleños yo es porque tengo mi establecimiento allí desde hace muchísimos años que es verdad pero yo nací con mucho orgullo en la verea en la calle hasta de la alcazaba encima del ayuntamiento pero claro ¿y cerca de la coracha? claro yo veía bueno todos los clientes de la tienda de mi padre eran de la coracha y yo jugaba en los campos de los campos elíceos de fútbol pero independientemente de todo mi relación con el preche es muy grande porque las pellejeras teníamos nosotros unas corraletas y iba yo todos los días allí al preche es decir que me siento perchelero también pero explícale del preche a la trinidad pero yo no venía que hablar de mi libro vamos a hablar de los de la coracha bueno pues nada decirle solamente que estamos todos los viernes por la tarde allí que solamente se tienen que llegar y bueno y ya preguntan y está ahí el secretario que le va a comentar todo le informa de eso de las actividades que tenemos de cómo se pueden hacer socios los viernes por la tarde a partir de las siete y media o así estamos allí así que cuando quiera se puede llegar me encanta de recibirles Isabel te tengo que dejar ya lo sabes os tengo que dejar ya pues yo darte las gracias porque bueno yo sé que tenéis talleres tenemos talleres tenemos te digo corriendo corriendo ahora tenemos bueno pues inminente la Cruz de Mayo que sabes que vamos también a ver todas las cruces de Mayo la noche en blanco que este año va a ser yo creo que va a ser explosiva y bonita y después en el mes de junio tenemos el pregón del mantón de Manila que ya el año pasado salieron casi 20 coches de caballo desde la coracha paseando por todo el parque con señoras con Santa Sofía el corralón de Santa Sofía el corralón de Santa Sofía que es donde se dio el pregón y creemos que este año todavía no sabemos pero iban con sus mantones de Manila y aquello fue pintonesco y precioso pues en eso estamos y me he cortado ya en el mes de junio no te digo más después viene la feria y la preferia primero la preferia y la preferia con el pregón taurino también que tenéis el pregón taurino bueno pues como tenemos programa por delante pues no te preocupes que os tendremos por aquí de nuevo cuando tú quieras solamente llamarnos darte las gracias y dar las gracias a esta casa porque siempre estáis abiertos a todas las cada vez que os llamamos a Málaga vosotros tomáis muestras de todo lo que hacemos allí y para nosotros pero esta cosa si no sé vosotros no lo lo informáis y vosotros no lo lo vais publicando pues esto no se sabe y también bueno pues lógico que los malagueños sepan todas las cosas que hacemos allí y nuestro reconocimiento a vuestra labor ¿vale? gracias nos vamos a publicidad dos minutitos y volvemos enseguida hasta ahora muy buenas tardes hoy visitamos uno de los centros históricos de nuestra ciudad desde 1977 el centro auditivo José Luis Domínguez está al servicio de todos los malagueños y por supuesto regalando salud y nosotros pues lo queremos conocer en profundidad queremos llevarle a sus hogares un cachito de nuestra Málaga y por supuesto del buen servicio la calidad que ofrece a todos sus pacientes sugerente Alicia Domínguez muy buenas tardes hola muy buenas tardes históricos en Málaga históricos históricos el primer centro auditivo que se crea en Málaga lo funda mi padre en 1977 y desde entonces estamos dando guerra a partir de ahí una saga familiar hasta el día de hoy que sois uno de los punteros y señeros en Málaga en cuanto a centros auditivos sí, sí, el primero la tradición y el servicio es lo que nos representa de alguna manera y mi hijo ahora parece que está estudiando esto también a ver si me ayuda un poquito también ya cuando demandamos un centro auditivo ¿a qué venimos? ¿qué se nos hace aquí? bueno lo que hace un centro auditivo es medir la audición midiéndonos la audición prevenimos un poquito otros problemas detectamos algún problema que sea médico y lo remitimos al otorrino en principio guardamos los datos de forma que la gente se revise la audición una vez al año por lo menos y después hacemos una audiometría que siempre desde nuestros comienzos ha sido gratuita porque nos interesa la prevención de los malagueños la prevención del oído del estudio del oído y bueno si necesitan alguna alguna corrección pues para eso estamos también aquí y si no pues tan amigos en tantísimos años supongo que le habrá pasado infinidad de anécdotas generaciones hasta las generaciones que han ido pasando por aquí ¿se puede destacar alguno Alicia? bueno algunas cosas son divertidas porque los audífonos pitan y entonces cuando bueno cuando todo el mundo viene hablando siempre de me pita me pita el aparato quizás es una de las frases más divertidas que se pueden oír aquí a lo largo del tiempo el aparato me pita es una cosa muy curiosa que un señor te diga que le pita el aparato después bueno a lo largo del tiempo claro que hay montones de anécdotas sobre todo lo bonito que es cuando alguien oye y de pronto empieza a oír ahora ya con Facebook y con los vídeos vemos en Youtube como la gente empieza a oír los niños cuando cuando se le pone un implante coclear antes había no había no había posibilidad de que un niño que nacía sordo oyera y ahora eso es una de las cosas que podemos contar como una evolución importantísima en el terreno auditivo ya no no se dan cuando éramos pequeños había mudos entonces estaban los sordos mudos bueno la evolución en tecnología la evolución en el campo de la audición ha sido espectacular como la misma tecnología es aparte de de la tecnología supongo que en este campo ha avanzado muchísimo podemos destacar algunos de los cambios que hay en cuanto a aparatos en cuanto a fórmulas para esa medición bueno claro todo ha cambiado una barbaridad esto era rústico casi y ahora es todo tecnológico de entrada es hay una formación profesional de hay no se llama formación profesional de segundo grado pero vamos los estudios han evolucionado solo había una escuela en Barcelona y ahora en Andalucía tenemos un montón de escuelas aquí en Málaga mismo se puede estudiar audio protesista de entrada eso y después de bueno los aparatos han evolucionado desde los aparatos tradicionales al terreno digital no tiene nada que ver todo todo lo que hacíamos antes manualmente ahora se hace bueno por ordenador por un sistema informático todo ha cambiado una barbaridad pero quizás el cambio más importante de cara a la tecnología o de cara a la función social han sido los implantes cocleares han sido una revolución para mí que un niño que no iba a oír nunca pueda oír desde el principio porque sabemos que el lenguaje se aprende pero en los primeros años de vida entonces es tan importante que una criatura pueda oír desde pequeñito que yo lo destacaría como una de las revoluciones más grandes en el campo de la audición Si hay que destacar algo en el centro auditivo de José Luis Domínguez es la profesionalidad y luego la atención con vuestros clientes Bueno es que yo creo que sale de forma natural es como un sello que mi padre empezó y lo tenía él en sí y nos ha enseñado a todos entonces me parece como me parece muy natural desde que entra alguien hasta que sale pues darle lo máximo que podemos dar y de la mejor manera posible Nosotros nos encontramos en la calle Sancha de Lara a mí me gustaría Alicia que fuese usted la responsable si alguien nos está viendo tiene cualquier problema auditivo pues que se ponga en contacto con ustedes que la calidad la garantía está garantizada ya de por sí Yo estoy yo invito a todos los malagueños primero a una revisión auditiva que la hemos ofrecido siempre la hemos ofertado siempre por tener aquí los datos por ver cómo están los oídos y por que nos conozcan entonces pues ofrecemos gratuitamente bueno la revisión auditiva la audiometría y lo que necesiten estamos encantados de informar y de ser un agente de bueno de salud en Málaga pues muchísimas gracias gracias a ti pues aquí seguimos en el programa los decanos este programa especial que dedicamos a los mayores de Málaga y provincia y la verdad que es que encantado de tener conmigo de nuevo a Nani Encarnita Mancera buenas tardes muy buenas tardes de nuevo yo encantadísima de volver a ver como te lo has pasado yo no sé cómo he podido vivir 15 días sin mí eso decía yo digo no me llaman no me quieres no si te he mandado whatsapp pero tú no contestas porque tú no contestas en la semana santa yo he vivido una semana santa muy particular ah sí 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 muy recogida en mis cosas rezando todo el día rezando yo rezando el rosario desde por la mañana hasta por la noche esto no me lo creo yo pero bueno bienvenida otra vez de nuevo a este programa bien hallada yo encantada a mí me encanta ver las caras de aquí y hoy tenemos un personaje especial bueno yo estoy encantadísima hoy rodeada de dos que han nacido en la calle La Berea en la misma casa en la misma casa en la calle Asa de la Alcazaba sí señor José Antonio Párraga Rivas nació en la calle en el número bueno la calle Asa de la Alcazaba más conocida entre nosotros como La Berea que él tiene un poema que dice he nacido en La Berea media calle nada más porque la acera de enfrente tiene su casa La Mar pero ¿sabes por qué? porque claro nosotros mirábamos hacia el parque y él como vivía en el segundo él veía el puerto es que es que esto es era un mirador José Antonio buenas tardes buenas tardes y bienvenido de verdad gracias él fue mi maestro cuando yo me empecé cuando niño pues quería yo aprender y en un tiempo estuve aprendiéndome él es maestro y yo creo que fui uno de sus primeros alumnos particulares porque yo tenía 12 o 13 años y me iba a su casa y él me enseñaba cositas que todavía recuerdo la verdad que fue un buen maestro yo creo recordar que le pagué con una camisa le pagué con una camisa que yo como empecé a trabajar en Don Eugenio Martínez Lerías en la calle compañía en una tienda de tejido y fue el pago que yo le hice no tenía que haber hecho eso no tenía que haberle dado por lo menos mil euros bueno es que ya porque te había mil euros ¿verdad Antonio? te marcó tu infancia seguro que le vino bien la camisa fui buen alumno no tú crees que yo te diga que yo no me acuerdo no te acuerdas no sería yo muy malo porque a lo mejor te hubiera sido mal alumno no te acuerdas yo creo que prefiero olvidar aquella época contigo la verdad que es que su tía Carmen sus hermanos la verdad que es que y aquella infancia privilegiada con su hermano Paco y aquellos años en la vereda nos marcó para siempre ¿verdad? porque es que y saben lo que nos marcó mucho la tienda de Manuel sí la tienda de Manuel influyó en una etapa de mi vida que es muy decisiva porque va desde la niñez hasta la juventud la pubertad fue la más hasta los veintitantos años que estuvimos allí claro y fue tú sabes que la juventud es la patria de uno tú sabes que fuimos los últimos de Filipinas sí tu padre y nosotros nos resistimos ya nos quitaban las tejas y todo para que nos fuéramos de la casa las ratas ¿te acuerdas las ratas? querían recuperar las murallas y por cierto las han recuperado claro y han dejado la calle ahora se llama Manuel Temburi Juan Temburi el paseo Juan Temburi se llama pero tenían que haber vamos a ver imágenes ¿vale? si no te importa José Antonio vale compañero cuando puedas pon las imágenes de José Antonio primero vamos a ver a tu madre esa es mi madre era guapísima yo no la conocí cuando ella murió yo tenía cuatro años la conocí pero vamos no me acuerdo de ella somos los cuatro hermanos yo soy empezando por la derecha el segundo mi hermana Mariloli yo mi hermana Flores mi hermano Paco mi tía Carmen fue la que nos crió a los cuatro que mérito tuvo tú tu tía Carmen fue la cajera de Juan Temburi en la ferretería y tenía un carácter y se hizo cargo de los cuatro hermanos abajo de la derecha eso parece lo último de Filipina aquí en Bobatilla que yo cuando servía en Bobatilla lo que hacía era ya era maestro le daba clase a los niños del capitán del teniente y ahí te veo yo en el cuerpo eso es la compañía acorazada brunete enviando una origa romana y ahí parece lo último de Filipina ahí estaba yo domando pura sangre pero eso es vestido de de gudripato es que es de gudripato tú fuiste mira este es el colegio esos mis niños en el colegio en una obra de teatro sí en el colegio eso era la presidenta de la APA y yo que hicimos sangre gorda ahí en el colegio José Luis Arrece y eso yo recitaba de algún lado no sé dónde tú estuviste de maestro en el José Luis de Arrece ahí estás con Gloria Fuerte con Gloria de Málaga perdón con Ricardo del Pino bueno esto es un recital seguramente este es la el salón de actos de la expiración y ahí está con María Luisa y tu señora la presidenta de la Coraza ya fallecida María Luisa tu vinculación con la Coraza este es cuando diste el pregón de la mantilla en el Cervantes con Rosita Ferrer con Rosita Ferrer y ahí está con tu mujer con mi querida esposa ella de mantilla y yo de mantilla y ahí está el estudiante presentando tu libro sí es verdad sí no lo veía bien desde aquí y ahí está recitando sí y qué más tenemos por ahí la verdad que es que ahí está dando la mantilla cuando dio el pregón en el 2011 el pregón de la mantilla en la Coraza en el Cervantes es otro pregón de la Cruz de Mayo en la Tiro Pichón con la Asociación de Vecinos Tiro de Pichón ahí está en el Toreo en Churriana en Churriana y qué más tenemos no sé ya por ahí andará bueno eso es en la AME con María Angustia y con Ricardo y con un montón de socios de la AME eso fue antes de ayer en mi oficina con Antonio Quero y tu mujer aproveché que fue para no acordarse esa es la más fresquita pero mira mira nuestra calle mira la vereda esa es la calle nuestra por eso frente lo que estaba era la mar frente a nosotros no había más casas claro no había más casas mira, mira, mira mira donde vivíamos y donde nos criamos las vistas las vistas que tenía el ayuntamiento le llamaban el ABC Ayuntamiento Banco Correo Correo Banco de España y mi casa era aquella aquellos tres la de la izquierda y la mía es José Antonio tu casa y la mía y mira ahí es como está ahora qué triste está la vereda sin los niños jugando qué privilegiado la zona eso es a mi casa llegaba una visita se asomaba y se quedaba en Boquevielto porque sabes es que veía desde Torremolino al Peñón del Cuervo no había construcciones nada el parque el parque y el puerto la farola yo creo que nos echaron de allí por envidia nos echaron porque también tendría algo que ver seguro nos echaron porque estábamos nos apoyábamos en la Alcazaba y la Alcazaba dijo que estábamos muy cansados ya de que José Antonio ¿tú te atreverías a decir algo de la Alcazaba? ¿tú tienes algo por ahí? te ha traído dos libros pero podríamos por favor podríamos poner los teléfonos por si alguien quiere llamar a José Antonio José Antonio mañana recibe la AME recibe un homenaje y hay ya 30 o 40 poetas o personas que van a recitarte cosas tuyas por los vistos entre ellos la tienda de Manuel que tú le hiciste a mi padre que lo voy a recitar yo o lo voy a leer yo pero yo me gustaría que tú recitaras algo ¿podrías hacerlo? puedo hacerlo puedo recitar de lo que de las cosas que he escrito de lo que más aceptación tiene sobre todo porque yo hago muchos recitales en residencias de ancianos y los vuelvo a la juventud recuerdan los tiempos de su juventud de los pregones malagueños bueno pues haz lo que tú quieras pues de los pregones tengo una versión larga y una versión más cortita y como aquí el tiempo de oro voy a hacer la más cortita que he cogido dos pregoneros los dos pregoneros más antagonistas el más humilde de los pregoneros y el rey de los pregoneros que más se identificó con Málaga y Málaga más se identificó con él en las tardes calurosas del verano malagueño con el cuerpo descansado por dos horitas de sueño de una siesta que se agrada en toda mi Andalucía se paseaba la gente esperando la salida por el parque o los loritos en las tardes de corrida alrededor de las siete se abre la malagueta y un río de afortunados por tener cuatro pesetas que costaba la corrida en los tendidos de sol paseando por el parque comentaban con calor aquel lance del torero de su miedo su valor los menos afortunados que sólo pudieron ver media moneda de oro que es todo lo que se ve desde aquel balcón que tiene Gibralfaro a la caleta buscaban por la coracha llegar a la malagueta mezclados con los de pago enfilaban hacia el parque comentando con orgullo los incidentes del lance todos venían de los toros aunque la misma corrida uno la vieron entera y otro media y desde arriba el agua fresca fresquita el agua quien quiere beber el agua fresca esta voz que dominaba los comentarios taurinos recuerda al aficionado que sólo llevaba vino el calor que había pasado aquel tendido de piedra que miraba el sol poniente el humo de los cigarros la apertura de la gente el pañuelo en la cabeza con cuatro nudos en los lados el bocadillo relleno de arencas o bacalao aquella voz le recuerda todo el calor y la sesca pasado en la corrida y el hombre quiere beber agua el del agua la ha escuchado lo localiza al instante y le presenta el botijo con el pitorro para adelante botijo de barro blanco un capuchón de cancillo lo protege por la boca de las moscas o visillos el hombre coge el botijo y con premura y destreza lo levanta entre sus manos echando atrás la cabeza abre sediento la boca al tiempo que en el pitorro brota el agua cristalina en un grueso y fresco chorro no desperdice una gota que en el arte de beber saber beber en botijo tiene su arte también ¿cuánto le debo maestro? dame usted la voluntad y aquel hombre satisfecho porque acaba de apagarla si es que lo devoraba puede darle hasta un real venía de la caleta o playas de la farola o de las playas del palo o el rincón de la victoria venía andando y descalzo el calzón arremangado camisa abierta en el pecho moreno y entrenevado las manos las manos en la cintura apretándose el costado y clavándose en los codos los dos cenachos colgados el cenachero marengo de raza pura un hombre duro y bragao en el ganarse la vida de la mar y del pescado la cara noble y morena pidiéndole un afeitado surcada de mil arrugas de tantos soles mirados el cenachero que amanece ya encorvao porque hay que tirar del copo para vender su pescado va recorriendo las calles con los cenachos colgados pregonando con voz rota con el gaznate quemado de las copas de aguardiente de la taberna de al lado pregonando pregonando la calle arriba y abajo niña si quieres ver gloria pura asómate a la ventana recién salíos del copo los traigo yo esta mañana chanquete vivos del palo boqueroncitos de gloria recién salíos del copo del rincón de la victoria y se bajan las mujeres y le discuten un rato y el cenachero le jura que no puede ser más barato mete mano en el cenacho cuando alguna conformado y la saca boca arriba reluciente de pescado y sin balanza ni peso que la mano ya pesado le derrama sobre el plato un cuarto bien despachado y se aleja el cenachero pregonando su pescado enredando sus pregones entre geranios morados que asoman de los balcones del barrio que ha pregonado pregones viejos pregones que impregnaron las callejas los rincones de los barrios las plazuelas recoletas de una málaga perdida de una málaga coqueta que se miraba la cara en aguas de la caleta muy bien hoy 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 esto se me ve bueno yo como es costumbre y tradicional antes de irnos a publicidad tenemos una llamada igual puede ser para él pues venga vamos a entender la llamada pero venga que es que tengamos un poco tiempo adelante gracias por llamar si buenas tardes hola buenas tardes gracias por llamar breve que es que tengo un poco tiempo felicitas a jose antonio párraga que mañana le damos un homenaje en la ame yo soy una de las participantes que voy a recitar sus poemas y felicitas también al programa a los decanos a manuelo reina a jose antonio y feliz cumpleaños a ptv como hay poco tiempo no puedo decir nada más eso gracias maria angustia presidenta del grupo 21 de poesía vámonos un momento a publicidad y vamos a seguir porque tengo que dar las noticias del día muchas gracias maria angustia te entendremos aquí algún día vale vale hasta luego gracias publicidad el libro el libro antes que se me olvide dale dos besos en este cóler hacemos las cosas de otra forma abrimos los ojos para enseñarle al mundo lo que somos lo que llevamos dentro nuestras ganas de crecer juntos como compañeros como equipo como familia ¿ves? en este colegio todo es diferente colegio el divino pastor ortopedia ortopedia rico en estares más de 40 años al servicio de nuestros clientes ofrecemos todo tipo de ayudas y soluciones para hacer más fácil su día a día asistencias para caminar baños desplazamientos sillas de ruedas camas articuladas ortopedia rico en estares al lado de nuestros mayores vive una nueva experiencia con el teatro bus te llevamos el teatro donde y cuando tú quieras tú no te mueves lo hace el propio teatro interactivo participativo y sobre todo divertido más de 25.000 espectadores en 2015 han vivido esta experiencia ¿te vas a quedar con las ganas? solicita información en Autocares Vázquez Olmedo teléfono 952 496 596 o comercial arroba vazquezolmedo.com o visita nuestra web www.teatrobus.com En Acuabaños cambiamos tu bañera por un plato de ducha por tan solo 550 euros y en un solo día financiamos hasta 5 años o 6 meses sin intereses y aceptamos pagos con tarjeta todas las novedades en platos de resina mamparas y complementos gana espacio diseño y seguridad y tenga en cuenta que en Acuabaños le ofrecemos rapidez calidad y garantía el mejor servicio todo al mejor precio Acuabaños en Alameda de Capuchinos 81 o en nuestra web acuabaños.es que buenos anunciantes tenemos y que buenos anuncios ¿verdad? bien grabados Nani tú apenas hablas esta tarde ¿qué vas a decirnos? Yo quiero dar la última noticia que tenemos en relación a lo que estamos hablando esta tarde de las mantillas después le damos el libro a José Antonio ¿vale? después le damos el libro a José Antonio en mi libro de chistes ¿vale? venga vamos a empezar vamos a ver las noticias que tenemos esta semana que viene todo en relación con las mantillas de todo esto que ha habido en esta semana santa a ver si empezamos a ver las imágenes esta es la asociación de mayores de Santa Paula que la preside Antonia Flores ofreció su segunda asaltación de la mantilla bueno el pregón pues fue pronunciado por Manuel Reina que lo tengo aquí sentado a mi derecha el de la Berea tuvieron ese detallazo de darme ese privilegio ahí me veo yo ahí me veo yo ahí está oye me ha salido muy bien la verdad usted dijo nadie me tiró no tiene abuela pues la acompañó a la cantó la saeta Verónica Martín y Eduardo Díaz y también participó Mónica Vázquez que cantó copla que cantó copla ahí vemos ahí vemos el cartel con Antonia Flores la presidenta de la asociación de mayores y ahí ya vemos a la peña del pillayo la peña del pillayo que tuvo una charla sobre la saeta flamenca fue amenizada por la saetera María del Carmen Lastre que ahí vemos diferentes momentos del acto bueno escudieron bastante público es muy grande la peña hay que decir que está en el rincón de la victoria y la verdad es que fue mira ahí está la entrega de los premios de los reconocimientos a todas las personas que actuaron o que tuvieron algún tipo de protagonista allí y esto es la presencia de las mujeres la presencia de las mujeres en las varias procesiones que pueden participar vestidas con la mantilla tradicional ahí está en el cautivo zamarrilla y varias pero yo os quiero destacar la presencia de la mujer de mantilla en la semana santa malagueña porque y José Antonio puede hablar de eso porque para eso dio el pregón José Antonio Párraga y la verdad es que me hubiera gustado haber tenido tiempo para haber escuchado alguna cosa más tuya pero por desgracia no tenemos tiempo así que aprovecha podemos repetir ¿no? otro día que venga y no termine pues Antonio ahí está el libro de chistes mío yo sé que tú has traído los dos libros que tú tienes yo le voy a hacer entrega del libro y ahora el que hable de lo suyo venga anda Antonio ahí está mi libro de chistes para que tengas un recuerdo y yo sé que te has traído uno ¿este cuál es? este la segunda edición del primero que yo hice pero corregida y aumentada vamos aumentada súper aumentada porque el primero tenía 114 páginas y este tiene 320 y tantas ¿de palabras? no, no de poemas de todo de poemas aquí está la tinta de Manuel aquí están todos los pergones aquí está todo ¿estamos? vale este no lo tienes tú este es el cartel de la feria que tú y yo sabemos de 1967 y ahí está nuestra casa le podemos dar la vuelta así para que se vea un poquito la portada ese libro y la verdad es que te lo agradezco muchísimo porque este libro yo no lo tenía estuve en la presentación pero como estuve que ir antes no me quedé para comprar así que muchísimas gracias y el otro ¿cuál es? el otro es el diccionario de palabras malagueñas que este ya casi lo tengo agotado Nani es de los de los muchísimos que quedan yo vamos lo voy a tener como rompaño en mi casa este este tuvo muchísimo éxito porque son palabras antiguas malagueñas claro de eso hay varios diccionarios pero como el mío no cada palabra puesta en verso y en la boca del pueblo como las pronunciamos como las pronunciamos y el sentido que le damos esas palabras 22 palabras muchísimas gracias pues Antonio muchísimas gracias por tu presencia aquí enhorabuena por tu trayectoria personal y poética Nani igualmente te digo nos tenemos que ir y a todos ustedes gracias por la atención que nos habéis prestado hasta la semana que viene si Dios quiere buenas tardes patrocina este programa hay donde quiera es lo que nos gusta más en cada pueblo y nación habría menos dolor viva la gente viva la gente viva la gente viva la gente gracias por ver la gente gracias por ver la gente Gracias por ver el video